Luego de los polémicos comentarios de Saúl Canelo Alvarez donde amenazaba con golpear a Lionel Messi si se lo cruzaba por la calle, el campeón del peso supermediano suplicó disculpas no solo a Lionel Messi, sino también a Argentina, asegurando que se dejó llevar por la pasión y el amor a su país natal, situación que lo hizo tener comentarios fuera de lugar. Y estas disculpas que veremos a continuación se dieron pocas horas antes de que se jugaran los partidos entre Argentina y México vs Arabia y Polonia respectivamente. Estos últimos días me dejé llevar por la pasión y el amor que siento por mi país e hice comentarios que estuvieron fuera de lugar, por lo que quiero disculparme con Messi y la gente de Argentina, todos los días aprendemos algo nuevo y esta vez me tocó a mí. Les deseo mucho éxito a ambas selecciones en sus partidos de hoy y aquí seguiremos apoyando a México hasta el final. Recordemos que las críticas de Canelo hacia Lionel Messi se dieron después de que la selección mexicana cayera por 2-0 ante Argentina y por ello Canelo estaba muy molesto y por este motivo se está comentando que Canelo cuando escribió esos mensajes no se encontraba plenamente consciente, es decir, se encontraba pasado de tragos. Además, otra de las razones por las que Canelo habría decidido pedir disculpas es por la presión mediática, ya que muchos futbolistas salieron a responderle como el Kun Agüero que tuvo una fuerte discusión con Canelo a través de las redes sociales. Yo me hablé, me invitó a una pelea en Las Vegas, que de hecho, no sé, fue por esa época que peleó, creo que perdió encima. Y no solo jugadores de Argentina, sino también de otros países, como Cés Fabregas, incluso también de México, como Miguel Ayun y Andrés Guardado. Por lo que Canelo no tuvo más opción que aceptar su error. Sin embargo, si bien el boxeador tapateo amenazó a Messi y días después se disculpó, Messi nunca se ha pronunciado sobre este tema. Pero algunos medios han empezado a difundir que Messi criticó a Canelo y que luego también pidió disculpas, pero esto es totalmente falso. Y es increíble como muchas personas se creen este tipo de noticias falsas. Lo que sí es verdad es que la imagen de Canelo ha quedado muy manchada a nivel internacional y también a nivel nacional. Pero por esta razón, algunos periodistas han empezado a comentar que posiblemente estos comentarios de Canelo hayan sido una estrategia de marketing para que más personas compren sus pagos por evento solo para verlo perder. Estrategia que también era usada por Mayweather, quien fue el rey de los pagues por ver usando una estrategia muy similar. Pero al margen de ello me alegra que se haya cerrado toda esta polémica, ya que se le ha quitado toda la atención a una pelea muy importante que sucederá esta semana entre el Chocolatito González y el Gallo Estrada para cerrar una de las trilogías más importantes de los últimos años de la que hablaremos en un próximo video. Y dime, ¿crees que todo lo comentado por Canelo se haya tratado de una estrategia publicitaria? Deja tu opinión en los comentarios y suscríbete al canal para estar enterado de las últimas noticias del mundo del boxeo. Esto es Finito Box, hasta la próxima.